Tenemos aquí en la esquina inferior derecha a Firecake, que se han equivocado y habían puesto Terran vs Terran Y a Zer, muy bien, ahí han metido su drone extra para tener un plus en la población ¿Qué pasará aquí? El Capitán América está muy fuerte como hemos visto en los últimos torneos Pero este no es el Capitán América ¿Tespold? ¿Tespold? ¡Oh my god! ¿Cómo ha cambiado? Equina inferior izquierda jugando para Envis, Us, Pold, Capitán América Vamos a ver, pero me han enfocado a otro tipo Me han enfocado a otro, por eso decía que no era Pold Bueno chicos, estamos abriendo con Gas, abriendo con Barraca Y aquí empieza el tema Empieza el tema puesto que Firecake ha abierto con Criadero Tenemos la Pool y el Gas antes y ya viene Reaper en camino del Capitán Capitán América y su Reaper What the fuck, bro ¿Qué pasa aquí? Fase Spa into Reaper Vamos a ver si transiciona A fábrica Oh, doble Spa con Reaper Se viene Reaper saliendo los 6 Zerling de Firecake Tenemos dos reinas en camino Salen casi al teaming que llega ese Reaper y Speedlink para Firecake Y hemos casteado en nuestro canal de Youtube otros partidos de Firecake y Pold Pero esto es en directo Y aquí los tenemos en Dreamhack Austin, face to face Y viene con el Reaper Ahí molestando Y se puede llevar bastante Zerling Puesto que las reinas todavía no han salido Se lleva el primer Zerling Esto es solo el calentamiento Capitán América acaba de salir al escenario Vamos papá, ese Zerling es mío Me lo llevo también Ya sale con la reina Y ya se le acaba aquí un poco la broma a Pold Sin embargo ya tiene la barraca Por parte de Firecake La Speed de los Overload Investigándose para escautear a Pold Y ver sus intenciones Mientras tanto saca un búnker defensivo en la expansión Para que no le pueda meter ninguna agresión con esos Zerling Y tenemos, parece ser que Marine tanca Con un reactor Tenemos tanques Vienen los Zerling Todavía están intentando matar al primer Reaper Que sacó Pold Y tranquilamente Firecake planta su segunda expansión Está consiguiendo la ventaja económica Muy bien Se viene la primera Medic De la serie La Medic con la que puede limpiar Creep Combinándola con ese tanque Y tenemos una Tanki Back muy efectiva Vaya, vaya, vaya Solo sacó un tanque Y cambió el Tech Lab Para la barraca Y meter el Steam Pack bastante early Ahí esos Overload con Speed Ya se está metiendo por la base de Pold Y comienza La presión con el tanque Ah, tuvo un Miss Click Ahí viene el tanque Sobrevolando Todo este mapa del Frozen Temple Templo helado Oh my god Ese tanque Ese tanque ¿Qué pasa papá con el tanque? El Reaper está vivo Está vivo Ese Reaper del Capitán América Finalmente se lo lleva Y evoluciona la hatchery A Tier 2 Viene un Vikingo Para intentar matar Todos los Overloads posibles Mientras tanto El tanque viene de frente A su segunda expansión Solo tiene Unos pocos Zerling Para defender Pero mira ese Overload Lo lleva cargado de Zerling De Zerling ¿Qué es lo que lleva en el Overload? Madre mía ¿Qué es lo que lleva en el Overload? Está sacando madriguera de cucarachas Nos tiene intrigados Va con el Overload Detrás de la Medic del tanque Y ahí el primer cañonazo del tanque No hace mucho daño Pero ¡Ay! Lleva las 3 Queens Mira eso papá Drop the Queen Oh my god Fire Cake Qué buena la de las Queens Eso no nos lo esperábamos chicos 3 Queens en un Overload That's epic Segunda expansión de Bolt Plantada Y ese tanque sigue pegándole Pero ojo Porque las reinas Y su drop Sigue viniendo Sigue molestando Foso de infestación Para evolucionar Al Tier 3 Madriguera de cucarachas Completada No está sacando nada De Army Fire Cake Está droneando al máximo 6 drones en camino Y Paul está acumulando Un ejército bastante discreto De marines Y cuando decida ir Uff Puede tener problemas Fire Cake Viene Un super drop De 2 Medis Completas Directas A la base De Fire Cake Con ese vikingo Está quitándole la visión Aunque ya le ha visto Ahí con ese Overload Le está siguiendo Con los Zerling Ha visto las 2 Medis Cargaditas De amor Y ya le está obligando A sacar cucarachas Porque o saca cucarachas O saca Zerling Pero esto tiene que pararlo Uy Qué hace Le ha pillado los Zerling Ahí Con las 2 Medis Y va a perder Muchas Queens Y el Creep lo pierde Esa base Se la va a llevar Paul De calle Se la lleva No tiene nada de ejército Fire Cake Qué pasó Qué pasó con el Army Se te olvidó Aquí solo tiene drones Y solo tiene una Queen Está perdiendo 19 drones 20 drones Madre mía 19 drones Ha perdido 4 Queen Esto no pinta nada bien Para el Zerling Cómo se te ocurrió Tener 4 bases Y no tener ejército Ahí vemos La evolución Al tier 3 Probablemente Quiera ir a Ultraliscos Pero es que No te va a dejar Paul Es que va a ir Ya con ese doble drop De nuevo A hacerte la puñeta Con ese Vikingo Sigue patrullando La zona Eliminando Todos los overlock Que puede Y caverna de ultraliscos Directamente al minuto 7.52 Tenemos Sensor Tower Por parte de Paul Y por si fuera poco Está upgradeando Todo Paul Está upgradeando El 1-1 De ejército De tierra Y el tech Y el ataque El ataque de los tanques Y ojo Que tiene 2 infectors Le puede pillar A las mediques Lo obliga a irse A la principal A defender Y ojo Y ojo Porque aquí Aquí tiene Ahora mismo Vienen los infectors Que son los que pueden ayudar Aquí a repeler Un poco el ataque Tiene muchos marines Los ha spliteado Muy bien Pero tiene Todos los marines Contaminados De ese fungal Y se lo lleva Se lo lleva No tiene energía Ya los infectors Así que puede Eliminar Esa cuarta base De firecake Y carga otro drop Preparado Directo a su segunda De firecake Doble drop También Le está dropeando Por dos bandas Con dos mediques Cargadas Controla de camino La cel naga Increíble ¿Qué va a hacer El señor firecake Se está volviendo Un poco loco Por esto Que tiene muchísimos drops A los que defender Pero vienen Tres ultras 8 zerling Y los subgrades De los ultras El extra armor Que tenemos En la caverna De ultralesco Quizá debería De ir cambiando Ya a liberadores Aunque tiene Muchísimo ejército Y mira Que cantidad De tanques Se está sacando Tanques De dos en dos Con dos fábricas La infantería Al nivel 2 Y los tanques Al uno Está firecake Defendiendo Los dos ángulos Perfectamente Sus dos expansiones Tiene ultras En las dos 22 zerling Más Asoladores Y que pasa Aquí chicos Que pasa Están un poco Pausados A ver Decidiendo Decide Paul limpiar Ese creep Y entrarle Por ahí Entrarle a su secundaria Directamente Mientras tanto Le entra Por su cuarta base También Son muchos ultras Esos ultras Se comen a los marines Cuidado Cuidado Paul Eso es una sangría De marines Que buena defensa Por parte de Faircake Ha defendido Las dos bases Muy eficientemente Y Paul Ya ha visto Los ultras Y está Transicionando A liberadores Muy correcto Mira Paul Acaba de plantar Su cuarta base Y su quinta La saca En zona segura Para tener Un orbital más Está pasando De largo Con todos Los ultras Y tiene a la derecha Una cantidad De ejército Bastante importante De Bolt Oh Mira que fungal Mira que fungal Todos los marines Ahí no los puede recoger Con las medic Esto es una sangría Con ese ultra Matado Pincha en el ultra Por dios Pincha en el ultra Dinos lo que ha matado Se ha llevado Por lo menos 14 marines Ahora Está investigando Las glándulas patógenas Para tener Un extra de energía Y que pasa Paul Estás perdiendo Ahí 12 trabajadores Y aquí empiezan Ya los liberators Con lo cual Le va a obligar A Faircase A transicionar A algo de aire También No puede ir Solo con tierra De momento Si saca Muchos liberadores Puede tener problemas Tiene también Muchísimos tanques Como podemos ver Es un ejército Bastante fuerte Están ambos Al 187 Casi al límite De población Pero las mejoras De Paul Son bastante más 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 fuertes Ahora mismo Puesto que está terminando El 2 de El 2 de De los tanques De la Mech Y ahí viene de nuevo Con todos los liberadores Plantados Todos los tanques Esos ultra No pueden sobrevivir Tanto Tiene muchísimos tanques Muchísimos Thor Pero se le está metiendo En la base Firecake Esto es épico Captain Despierta Viene la bilis De ácido Justo encima De los liberadores Y caen Todos los liberadores Las medics Muy tocadas No tiene ejército Para parar esto Paul Se lo está comiendo Todo 22 De 27 Trabajadores Muertos 31 No para La producción De este Cer Y vienen En camino 18 Cerlings Más Dos Ultraliscos Y esto Pinta bastante Feo Para nuestro Terran Firecake Se pone por Delante Y esa base Levanta la Pol Que la pierdas Ahí está Metiendo la Espiral Firecake Tranquilamente Puesto que Ya tiene Ventaja Económica Ha perdido Muchas bases Pol Y muchísimos Trabajadores Y ese Command Center También lo Pierde Vienen los Infectos Cargaditos De energía Como le eche Un fungal Efectivamente Le ha hecho Un fungal Ha paralizado Todo Y van a caer Esos Thor Van a caer Todos Vienen Las bolas De bilis De ácido Y caen Esos dos Liberadores Ese liberador Que es lo único Que le quedaba Y madre mía Está perdiendo Todos los Command Center Esto pinta Bastante mal No tiene Producción Ahora mismo Pol Y se lleva Se lleva Un mosqueo Importante Todo